Muy buenas aquí Gainers, a los mandos, estamos en... CSGO Vamos a jugar una partida de competitivo Vamos todos para... Y a tomar por culo Loli, me pega a mí, ¿sabes? Puta vida Puta vida Van a morir todos Ya está, GG Quedan dos Al igual, si acaban esos dos Vamos, vamos, vamos Venga, solo te queda uno Acaban, acaban, acaban Al igual Tiene un minutillo Si no tiene tiempo de plantar Uff, es que... Estaba mirando por la parte izquierda y le va a pegar un cholazo Pues no, mira, la ha venido por la parte de atrás Ok, ok, Gobi, Rush B, don't stop, please Vamos a ver, vamos para allá Ok, pues me he pillado la Desert Eagle porque es una arma bastante potente Que va bastante bien Lo que no suelo pillar es... A ver, un momento Por aquí, no creo Mira, mira Ah, sí, mira Recargo Perfecto, pues una M4 a 4 que me ha regalado Que susto me ha pegado Siiii, ganamos Siiii, ganamos Si Si Yo tengo un MSG A ver si hay alguien por aquí LOL, tendría que estar cegado Bueno Estas cosas peor 1B, 1B LOL Madre mía Madre mía Madre mía, que paliza nos están pegando Todos las manos Me ha venido Me ha venido Me ha venido El Duro es tuve No dice Anti Dicen Counter ¿Y por qué? Tienen que control Tienen que control Tienen que control Lo llevamos desde luego Nosotros les tengo Yo llevo... Bomba Bomba LOL tío 3 impactos Y yo no le he pegado ni uno tío Me he cagado en mi puta vida ¿Qué haces? ¿Por qué mira a fallar? LOL, una vp ya en tercera ronda Madre mía LOL y no le da Lo llaman el tío inmortal LOL LOL Solo queda él Bueno, tiene 40 segundos Free to plant Prueba de plantar a ver si haces algo Escucho pasos Buena Tiene 25 segundos No sé yo hasta qué punto Vas a poder plantar Te vienen por detrás Planta Buena, buena El tío este es bueno Va a ser super skill Nivel 9 Bueno, yo soy nivel 5 Al menos tiene un poco más de skill que nosotros Ok, ya Kerr, AWP LOL LOL, buen job Dime Vale, nadie por mid Lo normal es cubrir todos los ángulos Están llegando Están llegando por tiempo, cuidado Tu puta casa compadre El otro me mata pero bueno Están llegando por las puertas No he hecho demasiado pero bueno, al menos he matado a uno Al menos he dado una piedra Vale, tengo la bomba Vamos a hacer un pushby, como una catedral de grande Pushby, pushby Pushby ¿Qué hacemos? Bueno pues va, vamos a por short Vale, por aquí Pues vamos, avancemos Vale, por allá ¡Lol! Le he pegado un cholazo tío, madre mía No entiendo nada tío, no entiendo nada Ah mira Me ha pillado la WP, que bueno ¡Lol! Y no le da tío, es que no entiendo Este juego no entiendo como tiene definidas las partículas Pero madre mía tío, es que no Es que no lo entiendo, no entiendo sinceramente como tiene definida la puta cabeza Porque le he tirado en la cabeza y no... No sé No entiendo nada Colocco Mi 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 Es 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 en el medio no te pongas en medio robos de merced , no, 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 no in line no, no, no de cabina Lo que odio mas es cuando empiezan a hablar en ruso y no intentaras de nada Dices tío a ver que soy del equipo Lo que querais hacer tambien me incumbe a mi Ok No cae Hits Between the boxes Guay que ejemplo Hala tomar por culo con tu puta vp de mierda Son normal Plant plant Beis clear Ok no cover Este cubre aqui El otro cubre allí Vale pues ya esta Si si bien 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 Muy bien Que hacemos ahora Long Pues vamos al long Long es la parte del pasillo Bueno han matado uno Venga vamos No parece haber nadie por aqui Voy a intentar venir por aqui A ver si Dead Loli me ha matado One minute one minute Counter terrorista base Buena Take the bomb take the bomb In the middle of A If you go B you can plant El otro Ufff Que mentira Que vida Pilla Pilla un arma tío Pero si tiene una Una AK Por que no saca la AK Ah no mira tiene una VP Pilla un arma tío Bueno vamos Toma 300 de oro mas Que hacemos ahora Team Rush A Venga vamos Rushemos a Vale yo ya estoy en el long No Ufff Ah es compañero lol Si lo he notado en mi carne Lo he notado en mi carne Me ha pegado un Cholazo Plant plant No te rayes por el planta Y que le den para pulgar No se que significa el codigo Seguro que tiene algun significado Lo ves por detras y lo matas No se No se no se Aquí no se habría que decirte Al igual Sería mejor quedarse aquí Nice Nice Uyo Bueno vamos ganando bien Vamos allá Ya llevo Ah no las he perdido Rush B Rush B Come on Voy a comprar una Tordidora Rush B Rush B Es posible que me escuchéis un poco mas cohibido Rush B Motherfuckers Rush B Rush B Rush B Rush B Rush B Rush B No, 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 no durví, no durví Between the boxes JOL ¿Por qué no me han venido conmigo, tío? Si hubiéramos sido 5 ahí, lo hubiéramos matado a los dos No entiendo Dios, sinceramente eso no lo he entendido Ok Bueno, pues vamos a dar un eco Porque no tengo para comprar Yo voy a venir por aquí A ver si pesco algo Con cuidadito porque no han tirado smog Esta vez ahí Y normalmente siempre hay un franco Vigilando el mid lane Aquí esto va como en el Dota Con líneas Es decir, tienes el mid Bueno, normalmente tienes Mid, long y short Y CT Bueno, CT es la base Planteey Ah, la bomba ha caído Mierda Caca Lo están vigilando un huevo de gente seguramente Vale, es AWP LOL Si es AWP Normalmente tienes que pushearlo Esperas a que dé un tiro Y cuando dé un tiro le pusheas Voy a dejarme acá Ok, pues vamos A por Rushby Venga, hombre Y no le he pegado un cholazo Vamos, hombre ¿Y quién vigila las puertas, tío? Venga, ya voy a vigilarlas Vigilo por aquí A ver que no vengan por aquí No creo que vengan por aquí Lo normal es que vengan de mid Ah, mira, lo vigila La vigila es de con el Estoy muerto LOL, lo he matado GG Tu puta casa, campeón LOL No sé ni dónde Ah, sí Mira, está ahí Este es nuestro, ¿no? Vamos, muy empatados Esto se está poniendo interesante Yo y mi SG, bonito Porque no tengo nunca dinero Pues postreboqu закрыo hasta el año Lo que queremos Se Cargar Que Chapas Como Lo que itten en la Y Es Creído Que ¿ Ой cope está el hijo de puta aquí, tío. ¡No, tío! ¡No! ¡Fair flashbang! Me iba a tirar una flash, tío. Bueno, pues vamos a volví, venga. A ver si ganamos y salimos victoriosos de esta primera ronda. ¡Lol! 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 ¡Easy! ¡Easy game, easy game! ¡No, copias! ¡Easy, mierda! ¡Nos 2 avapera, vos como loco, nos tira! ¡Corten! ¡Suscríbete! 2 A, 2 B, ¿vale? Y 1 mid. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Tenemos por aquí vigilando que no vaya hacia A, por short. They are going B. One gate, B. They are going B. Three gate. Two, two, two CT, two CT spawn. Nice, one more, one more. He coming B, he coming B, he coming B. Nice, nice, good job. Good job. Okay, I go B, go B guys. I go mid. Move it, move it. Oh, 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 people, women. Throwing flashbang. Bueno, no hay por aquí, supongo que irán por... Hacia A. A ver si... Vamos a ver, a chequear. It's B, it's B. Come B, come B. Guys, one B. One, one middle. One B, one B, one B. B, B. Nice, go, go defuse. Good job. Defusing. We've won. We've won. Yuhuuu. I still have the turn. I'm scared. And B, can you leave it without protecting me? Please, please, please. Please, please, please. Whoa. Grenade. Playing down smoke. One guy B. Uh, he is on, uh, grasp. On that. One tunnel, one... We're going to rush. One is in his base. One is in her base. Is he with the fucking OVP? No, with the OVP no, because he doesn't have a paste. With the SG. Okay, no. Middle, middle, middle. Mid, mid, mid. One shot, one shot. If there's a bomb, don't keep worry, they won't be able to leave much. What? Sorry, sorry. What? Oh. He's not got used. Tunnel, 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 tunnel. Vale, va a venir por el túnel hacia B. Me voy a girar. Vale, va a venir. Vale, va a venir. One guy B. One guy B for short. One guy B. One guy B. One guy B. Yo me voy a proteger. Me voy a poner a proteger esto. Si no coges la bomba hemos ganado. A ver si no por donde podiamos proteger la bomba. One guy B. One guy B. Two guys B. No. 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 Espere, espere, espere Espere Sii nena, nos hemos cargado los dos Yo voy mid Yo y mi super mid Madre mia, que tensión de partida Deploying flashbang Be clear, be clear Long, long, long Nadie short No one short Vale, solo queda uno Nice, lucho Venga va, que ganamos Si superamos los 15 ganamos Llevo varias rondas sin morir eh Madre mia Bueno, hemos remontado bastante bien la partida Vamos bastante igualados y esta bastante interesante la partida La verdad A ver, voy a intentar ir mid a ver si conseguimos Vamos Vale, estará por ahí Está en el mid No one short No one short Vamos allá Yo tengo la granada de estas de hacer la vida y un poco más Ok, ahora hay que upy One middle Two Dos Dos Stilares These aquí. No me quieren, tío. No me quieren dar muertes. Ok, ahí go away this time. Es que no necesito comprar nada, lo llevo todo ya. ¿Van hacia mid o hacia long o hacia dónde coño van? No, 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 no. Toma, llevo dos flashbangs. Soy el puto dios del mundo. No sabía que se podían llevar dos flashbangs. Creía que solo se podía llevar una. Será solo si las coges o si las llevas de la ronda anterior o algo así parecido. Ok, ahí hago un mille this time. Ok, ahí hago un mille this time. He tardado demasiado ahí en sacar la pistola y matarlo. Vale, el de mira es clear. B no hay nadie. Voy a ver que no esté en B. ¿Qué falta? No parece ser. No. No, el 7000 y pico. No, se lo ha gastado. Algo no. Algo un mille. Bueno, pues me voy hacia B. A ver que no haya nadie. Como voy tarde voy a tirar una flashbang. One on his right. Oh, two on his right. I'm a person. Base clear. Middle, middle. Uff. Cabrón. Loli, no le doy, tío. Mid, mid. They are going B. I think. A ver si los puede matar los dos. Lo mato. Lol. Nice try. Siempre hay que animar el equipo en estos casos. Vale, no lo ha conseguido. Bueno, no pasa nada. Al menos... Lo ha intentado. Ahí va un mid. Two mid, two mid, two mid. Que como más o menos un poco me van a pegar dos tiros. Y me van a dejar tío eso. Toma, aporto un taco. Toco. Toco. Estoy muy tocado, eh, tío. Madre mía. Me han pegado un tiro y me han dejado a... Vale. Yo, yo, yo. Vale. Vale, voy a entrar por puertas. Solo queda uno. Yep. No está aquí. Yigi. Hemos ganado. Yuhu. Bueno, lo bueno de las competitivas es que mira el montón de experiencia que dan. Y que... Y que puedes... Te pueden tocar... Tienes más probabilidad de cajas. Así que bueno. Bueno, me quedan ocho partiditas. Estos no sé qué son. Claro, chicos, claro. Te quiero despedir el vídeo, compadre. Te quiero despedir el vídeo. Bueno, chicos, pues nada. Yo me voy a quedar por aquí. Así que nada. Chao, chao. Y hasta la próxima. Adiós. Suscríbete. No seas moro. No seas cabrón. Dale al voto. Tú dale a like. O dale un like. Tú dale a like. Tú dale a like.